Ya me han dicho que eso no me da para nada Y que el aire que respiro está tu mar Pero estoy de vuelta, estoy de pie Y bien alerta, todo el cero a la izquierda No me va Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo que Todos somos tan desiguales, únicos y originales Si no te gustan, a mí me da igual Sé lo peor del pasado y lo mejor está por llegar Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí Quiero disfrutar de la vida, yo todo quiero gozar Salir de fiesta, ser solterito Irme de antro hasta ponerme bien loquito Si me hacías vibrar Me dominabas con tu cuerpo sensual Probe tus besos sin descansar Toca tu cuerpo hasta explotar Déjame, ya no quiero saber más de ti Me lastimaste y me hiciste sufrir Busca otro idiota que te crea las mentiras de tu boca Por tu vida Tranquila, yo voy a seguir mi vida Ya no creo en tus mentiras Ya no le lo que me pidas Así No creo en tus mentiras